¡Suscríbete al canal! Gracias por acompañarnos, sobre todo a aquellas personas que por fin grave nos acompañan, por que sepan que están en una casa espírita, donde nuestra actividad fundamentalmente es el estudio del mundo espiritual, algo que en esta tarde con un amigo y compañero Aldo se va a relatar, sobre todo por los contactos con los espíritus. Bien, antes de comenzar queríamos armonizar un poquito, como hemos tenido un poquito de alteraciones, vamos a armonizar un poco la reunión y para ello vamos a leer uno de los mensajes que los espíritus nos permiten, sobre todo para darnos un poco de... Bueno, el tema se llama trabajar y progresar. Dicen que el trabajo es la palanca del progreso. Sin embargo, alegando la necesidad del trabajo, no abandone a los que frecuentan su convivencia. Es decir, no nos ceñamos expresamente al trabajo porque hay muchos seres queridos que conviven con nosotros y que quizá el trabajo nos pueda absorber y no atenderlo. Trabaje incesantemente. Trabaje incesantemente, pero con el protesto de la eficiencia no sacrifique a sus hermanos. Vamos a cumplir nuestro horario, vamos a dedicarle mucho tiempo. Pues no podemos hacer nada más. Está en progreso y en proyecto una nueva instalación de sonido, pero todo lleva un tiempo. Pues hablamos lo que podemos. Muchas gracias. Dice que vivir es trabajar. Sin embargo, viva con alegría para que el trabajo no se torne un instrumento de tortura. Aprenda a amar al trabajo, pues quien mucho trabaja, poco tiempo tiene para entregarse al malo. Haga de las cosas pequeñas un instrumento de ascensión. Trabaje enseñando. El buen ejemplo es el lenguaje más expresivo, como se trata de la escuela de la vida. Y trabajar es producir. Entre tanto, no siempre quien más produce materialmente es el que más construye en el sector evolutivo. Ya sabéis trabajar. Pensando también que tenemos otra serie de obligaciones, todos, que es ascender a aquellos que conviven a nuestro lado, a aquellos que participan de nuestra vida, de nuestras convivencias. Bueno, en esta tarde tenemos a Aldo Linares con la conferencia que tenéis ahí, Encuentros cercanos con los espíritus. Aldo Linares es una de las piezas claves de esta casa desde hace muchos años, desde Perú. Pero sobre todo tenemos que decir algo muy importante y fundamental. Es una persona que es muy querida por todos aquellos que le conocen, que le tratan, que conviven con él y sobre todo que siempre encuentran en él el amigo, el apoyo y la vida. Con vosotros vamos a recibir el apoyo. Con un aplauso, como es el derecho, a Aldo Linares. Bueno, muchas gracias siempre. Las palabras de Juan Miguel son para mí muy bonitas y muy especiales. Siempre me siento muy arropado en esta que es mi casa, con mi familia. Y siempre en estos momentos en los cuales toca hablar de espíritus, siempre pasan cosas raras. Siempre, siempre. Cosas que nunca pasan, por ejemplo, como lo de ahora, que de repente las imágenes, aunque están en pausa, en plan caprichoso, vienen. Para quienes me han visto alguna vez hablando de estos temas, sabrán que estas cosas son habituales. Así que voy a apelar un poco a vuestra comprensión. Si en algún momento pasa alguna cosita rara, probablemente parte de la responsabilidad sea mía, pero también hay otra responsabilidad que es de alguno que estará por aquí y que dirá, pues, voy a buscar un poco de diversión. Quiero pediros, por favor, que los móviles los apaguéis o los silenciéis. Más que nada porque lo que vamos a hacer ahora es conversar juntos, hablar juntos de cosas interesantes, pero quiero que de una manera muy sencilla y muy clara llegue a vosotros lo que llega a mí y llega a muchos de los que estamos aquí, porque las cosas son muy sencillas, son muy claras, muy simples, aunque a veces se utilice el lenguaje un poco complicado para explicarlas. Algún día, espero que pronto, el lenguaje será mucho más claro y quizás algún día, espero que, no sé, quizás tarde un poco más, se utilice menos el lenguaje y sea más directo todo, sea más acción. Entonces, vamos a empezar con estos encuentros cercanos con los espíritus. encuentros muy cercanos, ¿vale? Así que van a ser tan cercanos que, como en casa, vamos a apagar la luz y vamos a empezar. ¿Vale? Así que, joven, voy a apagar la luz. Y os voy a pedir algo más. Si se puede apagar la luz del fondo, también. Así mejor. Así nos vamos a sentir más tranquilos, vamos a estar más a gusto. Habrá quienes puedan sentir cosas, habrá quienes puedan reflexionar con calma, podrán observar a quien tienen al lado y habrá quienes en todo su libre albedrío podrán cerrar los ojos y echarse una cabeza a dar. Pero como estas cosas son gratuitas y hasta los espíritus duermen, pues, bienvenido sea. Vamos a empezar viendo esto. Es interesante, ¿verdad? ¿Qué es? Un ovni. Vale, un ovni. ¿A qué es fascinante el enigma de los ovnis? ¿A qué es increíble lo de los ovnis? ¿A qué es completamente sorprenderte estar de repente mirando por el balcón y ver algo ahí? ¿A qué es absolutamente sorprendente que luego vengan a contarnos que lo que se ve así era la luna, el reflejo de una chimenea, la luz de un faro, cuando resulta que quienes lo han visto saben que de repente en un lugar así ni había chimeneas, ni había lunas, ni había faros. Pues esto es un paralelismo, ¿vale? Es un paralelismo. Vamos a levantar la mano, esta, por ejemplo, ¿vale? Vamos a levantarla y suavemente vamos a extender el brazo, ¿vale? Muy suavemente. Quien quiera, hágalo. Muy suavemente. Hasta donde podamos, no vamos a forzarlo. Entonces, con el brazo así estirado, vamos a tener un encuentro cercano en la primera fase, ¿vale? Así, tal cual, tal cual. Vamos a hacerlo sin forzar los músculos. Simplemente vamos a estirar el brazo y una vez hecho eso, vamos a estirar un poco más la mano. El in más, sin esforzarnos mucho más, hasta que los dedos, sin tensarse, estén alargados sobre este espacio, a donde llega nuestro cuerpo. Vamos a hacer eso. Y podemos dejar la palma de la mano como mejor nos parezca. Hacia arriba, hacia abajo, enseñando las líneas, a la izquierda o a la derecha, como queramos, ¿vale? Y vamos a seguir así. Y vamos a sentir cómo nuestros músculos se fuerzan a mantener la postura. Ya empieza a sentirse eso. Y si estamos, vamos, más atentos, vamos a notar cómo no sólo ponen atención los músculos del brazo, sino que también actúan algunos del cuerpo. De repente empezamos a sentir la espalda, que comienza a decirnos algo, o los hombros, que aparentemente no tienen conexión cercana con nuestra muñeca a nuestra mano. Y si nos fijamos, en medio de ese tira y afloja, de potencia y resistencia, notaremos cómo subterráneamente, dentro de nosotros, circula nuestra sangre por el brazo. Está pasando. Y está rodeando nuestro codo y girando por nuestros dedos. ¿Y podemos sentir el impulso de esta sangre? ¿Y podemos sentir su peso? Evidentemente, estos movimientos que transcurren en muy poco tiempo pueden pasar desapercibidos para todos porque estamos acostumbrados a hacer este y otros movimientos a lo largo del día, a lo largo de nuestra existencia. Pensamos que no tiene mayor truco que el propio movimiento y que según la intención que tengamos puede procurarnos una u otra cosa. Pero hay pequeños momentos en los que ese pequeño gesto de estirar este brazo nos hace sentir una sensación distinta. Estiramos y nos quedamos un rato con esa postura y quizás por el cansancio o por el adormecimiento muscular nos da la impresión de que esta extremidad pesa más de lo normal y que hasta parece que no es parte de nuestro cuerpo. Entonces se nos enfría la mano. Los dedos parecen como de hielo y nos entra un raro cosquilleo, como de electricidad. Y luego llega el calambre y bajamos la mano, bajamos la mano. Y durante un instante parece que se nos ha convertido en un cable, un cable pelado que suelta voltios es incómodos y que están atravesando estos voltios todo nuestro cuerpo, todo lado. Entonces por fin estamos atravesando un encuentro cercano en la segunda fase. Con la mano así, cansada, con cosquilleos. Finalmente sobamos nuestras palmas para que la sangre vuelva a su ritmo y se pase ese mini latigazo eléctrico y tarde o temprano acabamos llevando esa mano que parece en varias manos al rostro, como intentando conectar con nosotros nuevamente, como recondonciéndonos el uno a la otra sin darnos cuenta de que por unos segundos hemos sido parte de un juego, un juego de planos en el que hemos estado en dos realidades que se han juntado. Han sido dos realidades en un solo cuerpo. Una de esas realidades ha sido la del espectador sorprendido, que ve y siente lo que ocurre frente a él con ese brazo que hace cosas y que de repente se saca de la manga una sensación que mezcla temperatura, intensidades y otros efectos. La otra realidad es la del protagonista deslumbrado, que estirándose no puede evitar impactarse ante su actuación, pues se mira a sí mismo y descubre que puede provocar un estado que no entiende muy bien, pero que es impactante. Todo esto, todo esto que estoy diciendo, sirve para reflejar cómo en nosotros hay más de lo que podemos pensar o sentir, mucho más. somos un espejo, un espejo en el que desde donde nos miremos podemos observar muchos más ángulos y muchos ángulos distintos de una misma cosa, pero también podemos ver diferentes elementos que rodean a esta cosa. Podemos vernos de muchas formas y de paso ver lo que nos rodea, por supuesto que podemos. Cara a cara con nuestros cuerpos, con nuestros ojos, con nuestra boca, con nuestras cejas y con nuestros lunares, podemos reconocer en ese espectador a un protagonista a la vez. Y un protagonista que reconoce mucho de lo que durante años ha hecho de nosotros los actores y a la vez la obra. Y en ocasiones también hemos sido los críticos o los aduladores. Entonces, todo depende de cuánto hayamos abierto los ojos para observar ese brazo estirado moviendo la palma de un lado hacia otro, de su lado hacia otro. Hemos hablado de dos realidades en un solo cuerpo que en un gesto se han manifestado y hay más, pues ya es momento de escarbar un poco más. Ahora vamos a acercar esa mano a nuestro rostro y vamos a ver si nos sirve de auricular. Vamos a poner la mano aquí. Vamos a ver si nos sirve de auricular. Vamos a golpear un poco el oído. Para intentar tocarnos un lado de la cara y sentir la yema de los dedos y la piel de nuestro rostro. Y hecho eso, vamos a conectar esas huellas digitales con lo que está debajo de nuestra piel. Vamos a intentar tocar un poco de nuestro interior. A fin de cuentas, esos dedos sostienen más de lo que creemos, mucho más. Vamos a presionar un poquito. Muy bien. Bien. Si presionamos un poco, un poco solamente, volveremos a sentir esos dos planos. El exterior de los dedos empujando nuestra cara y el interior contrayéndose ante la presión. Vale. Pues ahora vamos a dar un paso más. ¿Sí? Vamos a dar un paso más. Ya puestos, vamos a intentar comunicarnos con nuestro interior. Vamos a intentar un encuentro cercano en la tercera fase. Parece rápido, no lo es, pero el tiempo es rápido y no lo es. Si nos concentramos un poco más en ese toque hacia nuestro interior, dejando que las yemas de los dedos, en lugar de presionar, se peguen a nuestro músculo facial simplemente, que ya no presionen, y movemos la cabeza sin despegar la mano de nuestra sien, es cuando el exterior y el interior tendrán la posibilidad de hacerse uno. Ya la mano no presiona, ya la piel está con la piel y somos uno. Uno. Pero ¿uno con quién? ¿Con quién? En todo este ir y venir de movimientos, hemos dejado en segundo plano al motor catalizador y receptor de todas nuestras sensaciones y percepciones. Hemos dejado esa fuerza o presencia que reside en nuestro cuerpo, que le da sentido de ubicación, de espacio y de conciencia. Pero todo esto ha sido a propósito porque de las extremidades nos vamos a ir al centro. Vamos a irnos a ese lugar donde se originan los vientos, donde se originan los temblores, los paraísos, los anocheceres, los caminos, la respiración, la tos, donde se origina todo. Hemos dejado esa fuerza, energía o presencia que reside en nuestro cuerpo para darnos cuenta que vamos a hacer que esa mano inicial se una a la otra en un punto de lucidez. El punto de lucidez real. Fuerza con fuerza. Porque ese encuentro cercano entre lo que somos y lo que manifestamos se lleva a cabo en ese circuito sensorial ubicado en cada uno de los rincones de nuestro cuerpo. en esos lugares donde la corriente directa viaja para producir en nosotros el sentir y el movimiento. En la torre de control de nuestro cerebro y en el generador central de nuestro corazón se entabla un diálogo que casi siempre suele pasar desapercibido en la velocidad de nuestro día a día. Ocurre que esa conversación que se da habla acerca de todo cuanto nos pasa y lo hace con sus códigos físicos, con un lenguaje que la naturaleza ha dispuesto para que el chispazo de la respiración sea una realidad continua. Por eso al toser nos sobresaltamos y tenemos esa sensación de vacío. No solamente por una cuestión física, sino por la sensación de vacío, por la falta del aire. Pero este diálogo tiene una lógica, aunque a veces parezca que por sus efectos sea de lo más extravagante. Esto no es romanticismo. Ya hay quienes lo están estudiando y lo han estudiado. Por ejemplo, Ana Marquier es una matemática y es una investigadora de la conciencia que dice que se ha descubierto que el corazón contiene un sistema nervioso independiente y bien desarrollado con más de 40.000 neuronas y una compleja y tupida red de neurotransmisores, proteínas y células de apoyo. Gracias a estos circuitos tan elaborados parece que el corazón puede tomar decisiones y pasar a la acción independientemente del cerebro y que puede aprender, recordar e incluso percibir. Esto que parece de una película de ciencia ficción nos lleva un poco más adelante. Si la ciencia está considerando esta situación, quiere decir que hay unas observaciones que contemplan esto para ofrecerlo. Marquier dice que hay cuatro conexiones que explican esto. La primera, ahora entramos en un lenguaje un poco rebuscado, pero que si escarbamos y nos quedamos en la esencia es algo muy pequeñito pero muy claro. La primera dice, la comunicación neurológica mediante la transmisión de impulsos nerviosos. Es importante y hay que tenerlo en cuenta. El corazón envía más información al cerebro de la que recibe. Es el único órgano del cuerpo con esa propiedad y puede inhibir o activar determinadas partes del cerebro según las circunstancias. Primera parte. Segunda conexión. La información bioquímica mediante hormonas y neurotransmisores es importante. Es el corazón el que produce la hormona ANF, la que asegura el equilibrio general del cuerpo. La homeostasis, perdón. ¿Veis cómo es tan complicado? Si fuesen más sencillas las palabras sería mejor. Uno de sus efectos es inhibir la producción de la hormona del estrés y producir y liberar oxitocina, la que se conoce como hormona del amor. Tercera conexión. Yo también estoy conectado con ella. Ella tose, yo moqueo. Tercera conexión. La comunicación biofísica mediante ondas de presión también es importante. Parece ser que a través del ritmo cardíaco y sus variaciones, el corazón envía mensajes al cerebro y al resto del cuerpo. Cuarta conexión. La comunicación energética. El campo electromagnético del corazón es el más potente de todos los órganos del cuerpo. Cinco mil veces más intenso que el del cerebro. Y se ha observado que cambia en función del estado emocional. Cuando tenemos miedo, frustración o estrés, se vuelve caótico. ¿Y entonces? Pues quiere decir que somos más de lo que estamos acostumbrados a pensar y creer, tal cual. Quiere decir que hay algo más grande, algo que hace que esa relación física-emocional tenga una razón de ser. En este encuentro cercano, en tercera fase, vamos a intentar mirar al fondo de nosotros mismos hasta pronunciar la palabra espíritu. La palabra que me encanta, espíritu. ¿Y por qué no? A estas alturas es necesario tener en cuenta que cada vez hay más puertas hacia la percepción, que están ahí, para todos nosotros. Para todos. Algunas serán puertas falsas, pero seguro que hay otras que llevan a sitios insospechados. Esas entradas a nuevos estados que tienen que ver con lo más profundo de nuestra condición humana son los trampolines a ese nexo con lo que hace que nuestro pensamiento y sentimientos hablen con la autoridad de una conciencia que se manifiesta como algo más que el antojo físico de impulsos y descargas. Como algo más. Y de esta manera, si pasamos la primera puerta de la percepción física, entraremos en otra zona donde desde dentro podremos mirar hacia afuera. Entonces, hemos dado un paso. Y hemos cruzado el umbral. Y ahora vemos un poco más. Estamos dentro de nuestro cuerpo, tomando conciencia de nuestra conciencia y de una manera u otra, experimentando el peso, el volumen y la sustancia de nuestro espíritu. Entonces, tenemos un encuentro cercano en la cuarta fase. Como las cuatro conexiones. Y esto no es un cuento de hadas. No lo es. Ni es una escenificación de una fantasía. Es simplemente un hecho que acompañándonos siempre merece ser tomado en cuenta. Merece ser analizado, cuestionado, aprovechado, gozado y proyectado. Aprovechado, gozado y proyectado. Porque de eso tenemos que gozar. De esto tenemos que proyectarlo. Y tenemos que analizarlo también. Tiene que ser tomado en cuenta, porque algo ocurre en nosotros. No podemos negar que la existencia responde a cosas que van más allá del estímulo físico. Más allá de ser animales pensantes, con un cuerpo que se acciona y reacciona sin más. Es cierto que nuestro organismo y sus mecanismos responden a una lógica. A un sentido de orden que no es un juego de cartas entre la vida y nuestra percepción. Pero no es menos cierto que tal orden parece darnos señales de que se va ejecutando frente a nuestros ojos, diciéndonos que somos los protagonistas absolutos. Y ya no se trata de barajar las cartas de lo que la vida pone en nuestros oídos, en nuestras bocas o en nuestras manos. Ya no. Es algo que va más al fondo, como queriendo preguntarnos si realmente somos conscientes de tener esos oídos, bocas y manos. Porque realmente somos conscientes de lo que somos. Realmente somos conscientes de este cuerpo. Realmente somos conscientes de las funciones físicas que tenemos. Es más, ¿realmente somos conscientes de que respiramos? ¿Realmente somos conscientes de que estamos absorbiendo aire para vivir? Normalmente no. Entonces, si tenemos claro que esto no es una fantasía ni es un juego de cartas, veremos que no hay oscurantismo que valga cuando lo que somos es más natural. Mucho más natural. Más natural de lo que pensamos. Solo basta con ponernos la mano en el pecho para saber que todo es tan sencillo y profundo al mismo tiempo. Si ponemos la mano en el pecho, sentimos el latido. Estamos sintiendo la vida. Y aquí no hay explicaciones, ni libros, ni doctrinas, nada. Pones la mano en el pecho y te das cuenta que estás vivo. Más natural imposible. Respiras. Estás vivo. Más natural imposible. Y todo esto es tan natural como el hecho de que lo que late en nuestro pecho es más que un sistema biológico. Y no hace falta ponernos místicos para que esa búsqueda sea efectiva. El doctor en Biología, Ramón María Nogués, catedrático emérito de Antropología Biológica de la Universidad Autónoma de Barcelona, considera frustrante, y hace énfasis en ello, el intento de la biología de asociar actividades mentales como la espiritualidad a funciones netamente neurobiológicas y genéticas. Nogués continúa afirmando que la conciencia es inseparable de la emoción y la emoción del cuerpo. Y va un poco más allá. Vamos allá en términos de estudio diciendo que la neuroreligión es el estudio de las bases neurológicas de una experiencia básica de la historia humana. El cerebro es una parte del sistema nervioso en el que la conciencia es dueña de sólo un pequeño espacio y que los aspectos no conscientes ocuparán grandes sectores de la vida mental. Y es en ese contexto en el que se ubica la experiencia religiosa, la experiencia espiritual. Como vemos, la experiencia interior del contacto en cuarta fase sigue su rumbo y no es patrimonio de gente alucinada ni de lunáticos. Aunque siempre haya muchos por ahí. Muchos. Y hay que tener cuidado. Antonio Damasio es profesor de Neurología y Psicología en la Universidad de Southern California. Allí dirige el Brain and Creativity Institute. Él se acerca para nosotros y nos dice que sin embargo la mente completamente integrada integrada en el cuerpo que yo concibo el cuerpo que yo concibo no renuncia a sus niveles de operación más refinados los que constituyen su alma y su espíritu. Desde mi perspectiva es sólo que alma y espíritu con toda su dignidad y escala humanas son ahora estados complejos y únicos del organismo. Quizás la cosa más indispensable que podemos hacer como seres humanos cada día de nuestra vida es recordarnos a nosotros mismos y a los demás como seres complejos frágiles y únicos. y esta es desde luego la tarea difícil desplazar el espíritu de su pedestal perdido por el espacio o por las nubes desplazarlo hasta un lugar concreto al tiempo que se conserva su dignidad y su importancia es decir reconocer su humilde origen y su vulnerabilidad pero seguir dirigiendo una llamada a su gobierno tener un autocontrol ha dicho esto ¿verdad? cuando todo esto se puede resumir en esto pero bueno todos buscamos todos vamos por ahí y como todos buscamos y todos vamos por ahí y Antonio Damas que ha dicho esto pues alguien en otra época dijo esto quédate silenciosamente en esa soledad que no es abandono porque los espíritus de los muertos que existieron antes que tú en la vida te alcanzarán y te rodearán en la muerte y la sombra proyectada sobre tu cara obedecerá a su voluntad por lo tanto permanece tranquilo ahora te visitan pensamientos que no ahuyentarás jamás ahora ante ti surgen visiones que no se desvanecerán jamás jamás ellas dejarán tu espíritu pero se fijarán como gotas de rocío sobre la hierba la brisa esa respiración de Dios reposa inmóvil y la bruma que se extiende como una sombra sobre la colina como una sombra cuyo velo no se ha desgarrado todavía resulta así un símbolo y un signo como logra permanecer suspendida los árboles ese es el misterio de los misterios el misterio de los misterios la propia vida que se sorprende más allá de la vida como el poema de Poe que hemos leído antes de la neurociencia a la poesía en unos pocos segundos hemos ido de un lado hacia el otro como la mano que estaba aquí y así así o así así y así así y hemos conectado el pensamiento con la masa esencial ha hablado el cuerpo en su estado de vigilia ante el saber y ha escuchado el espíritu la mente ese gran signo de interrogación al que todos nos aferramos sin saber cuál es su forma verdaderamente real está ahí la conciencia ese espejo motor que ubica y nos ubica siendo espacio contenido e intermedio el soplo vital que surge y que durante una temporada larga o corta pone la personalidad invisible pero decisiva todas estas son pistas de una adivinanza que recibe se aproxima se define y se defiende cada día la realidad es el espíritu su espíritu mi espíritu nuestros espíritus esos espíritus todos estos espíritus 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 por todos lados o en ninguno depende de cuánto se mueva esto el raciocinio y esto la sensibilidad ya no vale ponerse rojos a las puertas clausurando todas las entradas a la casa del ser humano ya no vale porque resulta que algunos cerrajeros ya han empezado a encontrar llaves que abren más puertas de lo que se pensaba y llaves en los cuales se ve la marca bien clara son llaves que tienen garantía uno de esos cerrajeros para algunos conocidos es el doctor Sam Parnia es el director del proyecto AWER que estudia y trabaja en análisis sobre la conciencia durante el trance de la muerte él nos dice que la idea histórica de que los procesos electroquímicos en el cerebro crean la conciencia hasta un punto pero dice que eso ya no es correcto que eso ya no es determinado y que es posible que haya algo en el cerebro que aún no hemos descubierto y puede que la conciencia esté totalmente separada de él continúa diciendo que cuando las personas descubrieron el cromatentismo en su momento fuerzas que no se podían ver ni tocar ni medir pues fueron atacadas y que muchos científicos hicieron burla de ello un poco como ahora un poco como como estos temas y es que esa misma burla recae en quienes dicen sentir o tener contacto con los espíritus aquí ya se complica la cosa porque normalmente la sorpresa el estupor esa burla el descrédito rondan a quien habla de esto aunque realmente ocurra realmente capa social en cualquier país en cualquier ciudad en cualquier lado da igual lo que sea si te va a pasar te pasa y sabiendo que hay de todo en el mundo de los encuentros cercanos tenemos que ser precavidos para no dejarnos llevar por la sugestión y con más peligro por la autosugestión y con más peligro por la fascinación de lo que parece que brilla o por la fascinación de lo que parece que brilla porque en ocasiones eso que parece brillar no es otra cosa que la bombilla que tenemos encima del cuello nada más a veces tenemos tantas pero tantas ganas de sentir o de recrear cosas que podemos acabar creando una realidad paralela en la que nuestras invenciones son reales tal cual por otro lado y con más peligro podemos preguntarnos ¿y dónde acaba una realidad y empieza otra? y si seguimos podemos preguntarnos ¿y qué es real y qué no es real? esto nos lleva a pensar ¿por qué puede ser tan difícil plasmar con esa solidez que muchos quieren algo que es más complejo de lo que parece? porque ya no se trata de ver o no ver espíritus o sentirlos o no más allá de las ideas filosóficas que podemos tener hay quienes piden pruebas físicas fehacientes directas y tangibles pero claro ¿cómo conseguir que lo que es tan sutil pueda ser palpable y perceptible? ¿cómo? y es difícil si no se aborda desde un punto más amplio o sea si tú quieres que entre un libro más abre un poquito más el cajón porque puede que ese libro sea más grueso de lo que pensabas desde el convencimiento o la fe se puede decir mucho muchísimo pero desde el vuelo que da la proyección de un sentimiento se puede volar más y de una percepción mucho más porque cuando escuchamos a alguien contando una experiencia que por ejemplo tiene que ver con el mundo espiritual podemos notar una contundencia en lo que dice que hace pensar que lo que está contando es cierto que lo ha vivido pero claro nuevamente tenemos que tener en cuenta que puede haber de todo y que alguien con serios problemas mentales o emocionales puede estar en la misma situación puede tener ese mismo convencimiento de que lo que te está contando le ha pasado pero bueno lo que íbamos en ese encuentro cercano que parece tocar a los protagonistas hay mucho que escarbar porque y si realmente te ha pasado que has estado frente a un espíritu ¿qué? ¿y si te ha pasado eso? ¿qué? ¿cómo vas a intentar explicar algo a lo que las palabras se le quedan cortas? porque podrás decir que tuviste una sensación física rara que de repente hubo un silencio extraño y que algo o alguien se aproximaba a ti que sentías una presencia que sabías que no estabas solo y que hasta pudiste escuchar un pequeño sonido una respiración o que sentiste un roce porque finalmente fuiste testigo y partícipe de algo completamente alucinante para escuchar y comprender hay que querer escuchar y comprender ¿no? pero ¿y si este encuentro cercano se va a la quinta fase? ¿y si de repente sientes lo anterior pero de una manera como nunca antes lo habías hecho como nunca antes lo habías sentido imagínate que percibes una cercanía que cada vez es más estrecha y que tú vas sintiendo sensaciones que no te pertenecen pero que tú esperemos que así sea cordura notas toda su diferencia te detienes un instante un instante que te parece que pasa volando y te preguntas ¿qué es eso que tienes tan pegado a ti? que está pegado a tu cuerpo sin saber exactamente a qué parte pero que parece que está en ti y encima llegan movimientos que no reconoces como tuyos y palabras que no te pertenecen te sientes un poco tú y un poco otro tienes frío y a la vez tienes calor te pesa el cuerpo y a la vez sientes como que flotas y tu cabeza está completamente aturdida ¿eres tú? ¿eres otro? ¿estás bien? ¿no te estará patinando la cabeza? ¿no tendrás un problema de identidad? ¿por qué te sientes como si fueses muchos trozos de ti pero con algo de otro? en un arrebato te lanzas a decir que puede que todo esto esté producido por algo que está ahí y que tú aunque la duda te asalte no estás loco algo te está pasando y no es un trastorno ni una extravagancia aunque recuerda que podría serlo según como seas o según como estés de la cabeza perdona que hagamos así pero hay que hacerlo constantemente con estos temas en ese arrebato cuando te hacemos así te envalentonas y dices es como si alguien estuviese como como si fuese una presencia que dice cosas como si fuese un espíritu diciendo esto ya te he lanzado vacío ya estás condenado condenado y de lleno porque ya consideras que esto no es una cuestión patológica ni de enfermedades o deficiencias tienes la intuición de que hay algo que va por otro lado o mejor dicho alguien que va por otro lado al principio te maravillas con el hecho aparentemente mágico de todo esto te impacta el huracán de estímulos físicos y mentales que tienes tienes ganas de estar en dos lugares a la vez y todo te produce una gran curiosidad quieres gritar a los cuatro vientos que te pasa esto quieres contárselo a todo el mundo quieres ayudar a todo el mundo te sientes un ángel del bien un ángel de la felicidad te sientes un iluminado y entonces hemos llegado a un punto en el que parece que no hay vuelta atrás si te fijas empezamos viendo una luz en el cielo lo mismo que equivale verte a lo lejos o ver a lo lejos a una silueta con densidad con energía que se mueve de forma inteligente como eso que a veces se mueve por ahí que lo vemos que no son luces de faros ni nada por el estilo que se mueven de forma inteligente aunque también hay otras cosas que no son nada de lo que parece pero entonces volvemos hablábamos de una energía que se mueve de forma inteligente una energía que es como un ser viviente no identificado por el momento que luego mientras se va acercando puede permitirte saber más de él o no y entonces nos balanceamos entre lo que suponemos que debemos percibir de la realidad y lo que realmente percibimos te da la impresión de estar unido a algo que no puedes explicar hablando porque ni siquiera puedes traducirlo en pensamientos es que llega un punto en el cual ni siquiera puedes traducirlo en pensamientos entonces ¿cómo lo vas a manifestar? si tu propio pensamiento no sabe cómo traducir eso se te mezcla entonces el miedo con la inquietud y entonces todas esas ganas que tienes de gritar los cuatro mientos bajan bajas de las nubes ¿quieres saber quién está detrás de esos vaídos de esos acelerones del pulso y de esa especie de recuerdos de cosas que vagamente te suenan a algo sin haberlas vivido en carne propia? es como si fueses parte de una película en la que te han invitado a participar sin haberte contado mucho acerca de su argumento de repente cambiando te haces ciudadana de lo prodigioso y te metes en todo cuanto tenga que ver con lo espiritual o con temáticas similares otra vez altas esto también te puede pasar si tu entusiasmo por todo esto aflora puede ser una cosa o la otra no siempre que te esté pasando esto significa que tú tengas que meterte no no siempre pero en este caso hablamos de ti como protagonista ¿vale? bueno como medio protagonista porque la otra mitad está ahí y no lo olvides más allá de tus sentidos de tu cuerpo flotando atravesando la materia y viéndote sin que te enteres del todo le podrás sentir pero no te enteras del todo y estás convencida de que los espíritus por lo menos se acercan lees y te informas de todo cuanto pasa por tus manos y ojos y en tu pensamiento te haces miles de preguntas para saber más si eres fuerte o precavida intentarás de mil maneras no marearte con esas chispas de orgullo por sentirte diferente o especial así tratarás de rascar en tu profundidad para ver qué es mito y qué es verdad cuánto de lo que parece encontrarte es cierto cuánto de lo que presentan estas realidades tiene sentido o no cuánto estás viviendo y cuánto te estás inventando podrás conocer o no a gente que en el momento más insospechado será como tú o dirá que es como tú testigos de avistamientos insospechados y entre esa gente verás que también hay superficies y profundidades superficies y profundidades y evidentemente habrá humo mucho humo pero si realmente esa luz que viste te llama te llama desde el fondo de tu naturaleza y desde fuera desde lo desconocido harás lo posible para mover las piernas las manos y los ojos tanto como la inteligencia el sentido común y el corazón entonces llegará el encuentro cercano contigo misma te descubrirás ante cada cosa nueva que encuentres pero lo harás con cierta calma y cautela sabiendo que tienes ganas de hablar de tú a tú a ese espíritu sí a ese espíritu nuevamente ya sin tapujos de tú a tú con respeto pero también en esa especie de control distinguirás mejor cuando es posible tal encuentro y cuando la pantalla de tu imaginación empieza a rodar una nueva escena con detalles que guarda tu subconsciente y tu sensibilidad y así como tu piel dejará de erizarse a la primera y ya no tendrás esos calores e incomodidades que son repentinas tu propio espíritu tendrá esa sutil telepatía para hacer que los mensajes y las manifestaciones surjan con el ritmo que marca la confianza entonces en la vida cuando descubrí en mi interior una luz intenté llevarla a mis ojos para poder caminar en la claridad alcanzando con más seguridad lugares más firmes cada vez que hice la tentativa me conocí un poco mejor algunas veces la luz vino del exterior conseguí entrever lo que no veía y ver lo que no distinguía para nuevamente sumergirme en profunda oscuridad hice historia de la vida hice lo que los demás hicieron y ellos hicieron lo que yo hice el universo se mostró más cerca de mí o yo del universo ya sé más fácilmente determinarme y contenerme tengo conciencia de que me busco en todos los demás y de que los demás se buscan en mí estas palabras de Jacob Ludwig Grimm el mismo que escribió cuentos que en mi infancia te hicieron volar que nos hicieron volar a muchos uno de los hermanos Grimm pueden servir para reflejarte en ese tiempo tan crucial aquí y a ellos a los que se acercan que les refleja a ellos también podrás aplicarles esa misma entradilla que te hacía viajar hacia muchos mundos insospechados a ellos también puedes decirles ese era ser una vez que también es aplicable a sus historias tantas como las motas de polvo que apenas puedes ver en este momento pero que flotan y flotan en el ambiente están aquí no las vemos y con esta poca luz menos pero están aquí flotando están entrando en nuestra nariz en nuestra boca era hace una vez la historia la historia de alguien que un día dejó sus ropas sus posesiones su camisa favorita su taza de beber té sus libros algunos familiares algunos amigos algunos enemigos algunos desconocidos por arte de Virlivirloque dejó hasta sus carnes y cerrando los ojos enmudeció se cayó y por arte de Virlivirloque desapareció y no se volvió a mover hasta que las lágrimas de los que le acompañaban cerraron las páginas de un libro tan triste como incomprensible pero resulta que ocurrió un día uno de esos en los que el sol seguía saliendo para los que estaban en el lado del mundo donde el sol salía para todos entre las nubes de los recuerdos que llovieron muchas estrellas que parecían estrellas fugaces ¿eran estrellas? ¿eran fugaces? ¿quién sabe? no hay quien pueda afirmarse en posesión de la verdad pero se comenta que no eran astros celestes que no eran fugaces y que esto ha pasado desde que la luna sale para los que están en el lado del mundo donde la luna sale para todos y lo que podía ser capricho de los cielos o matemática de los astros fue más como siempre es donde el sol y la luna salen todos los días donde el sol y la luna salen para todos ese día en algún lugar tú te levantaste y abriste la ventana la ventana de tu hogar como si fuese un pájaro de madera y cristal pero el viento que es tan veloz y que está en todo lado hizo que abrieras dos veces aquella ventana y que no te dices cuenta de cómo aspiraste el aire que llegaba de fuera y tuviste un poco de frío y hasta sentiste un remoto olor a colonia de hombre mayor sí vino de afuera vino a ti tú abriste la ventana y haciendo lo que algunos llaman magia abriste la ventana y fuiste dos siendo una y levantaste la mirada y miraste el campo azul que está encima de todos los que están bajo el campo azul los días y las noches te trajeron ese olor a colonia de hombre mayor y cada vez más el frío de abrir la ventana se fue convirtiendo en hormigas invisibles que subían como soldaditos de plomo hasta tu cabeza y un día uno de esos soldaditos de plomo tuvo el valor de acercarte a tu oído para decirte decirte claramente aquí estoy estoy aquí y cuentan las leyendas que saltaste tanto de alegría que al hacerlo llegaste hasta ese campo azul que está encima de todos los que están bajo el campo azul y que con tus cabellos rozaste su prado llevando en tus cabellos algunas de esas estrellas que no eran estrellas ni eran fugaces entonces ya no por arte de vivir lo que desde ese día el olor a colonia de hombre mayor da paso a gestos de señorita de otras décadas o a palabras de campesinos de tierras donde el vino es fuerte y embriagador desde ese día abres la ventana con valor y luego abres la ventana con cuidado para que el cristal que te protege de los fríos y de las ventijas de las ventiscas no te despeine mucho y no deje que se caigan y se dañen esas estrellas que no eran estrellas ni eran fugaces porque tú supiste que tú también eras una estrella que no es estrella ni es fugaz y así como cada día donde el día es cada noche y cada día y noche son soldaditos de plomo que se cubren con ventanas que tienen ventanas que dan al campo azul que está encima de todos los que están bajo el campo azul tú vives y dices estoy aquí cuando ellos te dicen estoy aquí dices estoy dicen estoy y así este encuentro como la palma de esta mano llega a su principio y no a su fin al principio y no al fin gracias espero no haberos aburrido y espero que si alguien le ha servido pues lo aproveche y lo use y que lo que gratis se recibe gratis se dé que eso es importante así que si queréis conversar algo queréis decir algo pues bienvenido no solo comentario este último final la próxima de Pueblo Música ¿alguien quiere decir algo más? ¿alguien quiere decir algo más? es como la vida pero bueno es compleja y sencilla porque al final todo lo que he dicho se queda en esto también intentar vivir intentar sonreír intentar disfrutar agradecer compartir cuéntanos Aldo porque claro nosotros tenemos la costumbre entrecomillado de saber que somos espíritus espíritus eternos pero pienso que una gran multitud de gente no tiene absolutamente noción de esta serie de cosas de la materialización tan simple eso eso es curioso porque mucha de esa gente y a veces lo pienso y seguramente tú estás de acuerdo conmigo tiene su beneficio pensar que que esto se queda aquí porque como como muchos pueden decir pues vale lo hago a las bravas y ya está no pasa nada y aquí se queda es bonito cuando dice lo de la mano la mano es como un reflejo del espíritu también esto no es cartomancia ni nada todas esas líneas es todo lo que tenemos dentro todo lo que hemos vivido nuestras existencias de una única vida todos están ahí igual que rostro tengo 44 años todo lo que he vivido está aquí guardado aquí se quedan cosas pero ya van saliendo algunas camas están las arrugas y todo eso de la misma manera está en nuestro espíritu todo eso se apresora de la misma manera todas las vivencias lo que hacemos día a día todo lo que traemos de atrás de mucho tiempo detrás no cuando nos cuentan el cuento que hemos sido paraones reyes porque hemos sido panaderos hemos sido esclavos hemos sido todo y todo eso va quedando va quedando como estas líneas como estas pequeñas líneas algunas de esas pequeñas líneas si hemos tenido una herida gorda quedan como una cicatriz que se queda ahí marcada igual que nosotros pequeñas marcas que van quedando dentro y afortunadamente el camino sigue afortunadamente podemos ir adelante afortunadamente y es tan lógico como que hay un ayer y hay un mañana pues en nuestro espíritu es igual hemos vivido nos vamos a dormir y luego despertaremos y seguiremos viviendo noche, día después del uno viene el dos y todos tenemos esa posibilidad sin condenas con posibilidades de levantar y de rectificar lo que hacemos sin supercherías ni cuentos ni no no esto es muy sencillo lo bonito de la vida es que el mayor misterio que tiene es que está a nuestro alcance y que tenemos que disponer de ello y que absolutamente somos seres eternos y la eternidad no como una condena porque no existe sino la eternidad justamente como una posibilidad de cambio de disfrute y es genial es genial aunque a veces también es conveniente pensar sería divertido pensar que no hay nada más y que ahí se queda pero bueno oye vamos a ver en algún momento de la conferencia hablaste de que de que las emociones se registraban en el corazón esto es lo que yo he entendido a lo mejor lo he entendido mal si lo que dice la ciencia se registraban en el corazón y hasta cierto punto le daba más importancia la lectura le daba más importancia a las emociones registradas o dirigidas por el corazón más que al cerebro yo pensé que las emociones siempre se registran en el cerebro bueno aquí tenemos un psiquiatra que podría decir algo de eso también bastante o sea yo no sé tú puedes explicar algo porque yo a lo mejor si no lo entendía lo curioso de esto es que la ciencia se está planteando esto y lo está lo está exponiendo entonces en el fondo si para nosotros que nos interesan estos temas o que los vivimos si nos dicen que es aquí o es aquí lo bonito es que ellos ya se estén cuestionando esto y lo estén diciendo que ya estén viendo la posibilidad de que hay algo entonces quizás están como con una ruleta en la cual la abuelita del conocimiento se está lanzando pero llegará un momento en el cual ya no hará falta esa ruleta ya directamente se dirá es el 3 es aquí pero lo bueno es que está ocurriendo o sea esta mujer Ana Marquier dice que da los 4 puntos de conexiones en los cuales se está estudiando por determinados análisis que se hace con maquinaria que lleva esos puntos ¿hasta qué punto es real eso? no lo sé pero lo que sí sé es que probablemente esa investigación dentro de un tiempo avanzará más y quizás ya dirán aquí y aquí y quizás llegará un momento en el cual dirán todo esto y quizás llegará un momento en el cual dirán sí la carne también pero no solo eso entonces acabar de decir la frase ahora porque yo recuerdo una de las conferencias que dio en uno de los congresos de Ivano hablando precisamente de dónde se percibía el sentimiento y decía que el sentimiento se percibía totalmente en todos los organismos claro no había una parte determinada porque era una equivocación total hablar de que el sentimiento del amor le llevamos la mano al corazón etcétera y habla de que el sentimiento es todo todo el y mira como por donde yo comparto esa idea es cuando vemos a alguien que queremos lo sentimos en todo el cuerpo o sea sentimos ese el organismo está repartido en el sistema nervioso y el sistema nervioso es el que te hace vivir las emociones pero pero ¿qué órgano es el que retire todo el cuerpo? porque los sentimientos vienen del espíritu y el espíritu proyecta precisamente en su integridad a todo el organismo sin diferenciar una parte determinada por eso envuelve a todo el organismo y se siente en todo el organismo y eso tiene mucho que ver con la neurociencia Rodríguez científicos neurocientíficos dicen en este momento ya no hablan del cerebro sino de la conciencia y te dicen que la conciencia ya no está no es un patrimonio del cerebro que es algo independiente entonces ya se están dando pasitos y y es una cuestión integral porque lo sentimos en todo el cuerpo lo sentimos esa cosa ahí que ya los efectos se notan en todo el cuerpo pero yo es que todavía pongo un poco en duda eso de que aunque se sientan todos los efectos en todo el cuerpo incluso lo puede sentir en el dedo bordo del pie como lo puede sentir es que es un todo claro lo puede sentir pero no hay distinción es un todo pero el mecanismo que lo recibe pero es que el mecanismo el mecanismo pasa por dos fases también el mecanismo de recepción que tenemos es físico pero no es solo físico o sea hay una cuestión física biológica pero hay una cuestión sensitiva o sensorial que ya entra en otro terreno entonces ahí es complicado es complicado yo soy neófito en estas materias ¿no? pero cuando ves a alguien que realmente lo que primero sientes es el latido del corazón y el corazón es el que te deja el cuerpo lazo sí sientes el latido del corazón pero a que también sientes tú otras cosas el corazón digamos puede ser una manifestación directa física porque una cosa que tienes ahí es como el motor es el tambor que tenemos pero también puedes sentir una cosa aquí en la cabeza también puedes sentir las manos también puedes sentir el vellorizado primero es el corazón que es el que te dice lo que no ves y la sorpresa que da el corazón se castiga claro pero porque es el órgano más característico digamos pero no quita que tus vellos se ericen de una manera que no lo notes o que de repente esa cosa esa sensación como de ¿no te ha pasado que de repente cuando ves a alguien que no veías hace mucho y que querías ver te sientes como como el vaído ese que me ha sido tú puedes sentir lo del corazón que es lo más espectacular digamos pero también sientes otras cosas y de hecho nuestro cuerpo libera una cantidad de sustancias tenemos micromovimientos es tremendo el parpadeo cambia es tremendo de todas formas en el tiempo los clásicos también siempre hablaban de la mente y del corazón o sea la mente siempre estaba la razón y en el corazón están los sentimientos eso ya lo decían los clásicos filósofos de la antigua de la herencia y de eso pero pasa que aquello como que se quedó ahí un poco traslochado vinieron otros científicos que ahora dicen que todo el cerebro ahora se va evolucionando a decir a recoger lo antiguo a decir a ver si los antiguos tenían más razón de los que claro pero es como por ejemplo mucha de la gente que investigan en situaciones de la agricultura muchos de los científicos con más avances se van al campo a hablar con el campesino que es el que pone las semillas ahí para enterarse de muchas de las cosas que la máquina no te va a decir entonces y afortunadamente es eso que llega un momento en el cual las cosas se van así y que como decían las manos se junten y que iba a llegar seguro que sí mira una cosa esto puede servir de experiencia vamos a ver refiriéndome a la peteciera yo tenía yo tenía un amigo compañero que le hicieron un trasplante de corazón o sea cuando decimos que los sentimientos están en el corazón bueno eso hay que ponerlo muy muy en vida y por qué este hombre le hicieron un trasplante de corazón y además le pusieron un corazón de una mujer y yo le preguntaba yo le preguntaba vamos a ver en ti ha cambiado algo y esto da un poco la razón a lo que decía antes Miguel en ti ha cambiado algo después de hacerte el trasplante de corazón o sea tú sientes de otra manera tú percibes las cosas de otra forma tus emociones son distintas y me dijo no yo sigo siendo el mío con lo cual el espíritu el espíritu era el mismo el corazón al final de cuentas es un órgano simplemente un órgano que recibe las emociones pues yo he preguntado no sé si recibe las emociones del cerebro del espíritu o es no sé bueno también puede suceder que era un señor le quitaron un corazón de hombre le pusieron un corazón de mujer pero al final los sentimientos son humanos claro claro eso pero eso quiere decir que no es el corazón donde residen los sentimientos donde residen los sentimientos al final de cuentas es en el espíritu es en el espíritu ¿qué quería decir? no estamos hablando constantemente del corazón como receptor el corazón es generador claro claro antes que receptor es el tambor claro exactamente entonces yo creo que hay un cierto digamos no error de base pero una precisión que se debe hacer y por supuesto como dijo alguien ahí durante cientos o miles de años los poetas todos han hablado del corazón como el centro y parece que al final tenían razón Annie Markier lo que está haciendo es científicamente probarlo porque ya va mucho más allá de una teoría Annie Markier se está tomando muy en serio en la comunidad científica en el mundo y fíjate algo Dani que seguramente me vas a la razón esto es poesía también por supuesto es absolutamente poesía absolutamente poesía pero las 40.000 neuronas del corazón están informando al cerebro no viceversa claro no podemos tener la certeza al 100% pero lo que esta mujer esta científica esta doctora está haciendo me parece que es un paso tan pero tan grande por supuesto por supuesto y afortunadamente que hay muchos que lo están haciendo y afortunadamente y no es la única y lo bueno es que lo están haciendo con la conciencia ya del científico no en un estado sino del científico retomando el punto de curiosidad de la vida que probablemente entronca y le une con aquel poeta en la antigüedad que mirando al cielo se preguntaba las cosas entonces la experimentación y la experiencia no tiene por qué estar reñidas con la interpretación es como un efecto de visión y de percepción era digamos de 10 centímetros parece un címer y se va y se va hacia el pirito claro afortunadamente mira si a un niño le das un libro con todas las páginas en blanco y un bolígrafo lo primero podrán ser grabados pero a ver que sale en la última página eso puede ser fascinante claro no se lo comentar hay una cosa para que veáis hasta el extremo ese cerebro entre comillas que tiene el corazón influye desde los años 84 del siglo pasado en sofrología una de las técnicas que se utiliza para superar de alguna manera los cuadros de depresión es por meditación conseguir modificaciones del ritmo cardíaco que de alguna manera estimulen a la persona es decir el ritmo cardíaco estimula el cerebro de la persona para intentar salir de una depresión creo que eso define bastante y eso no hay fantasía o sea es una realidad y es algo que tiene su resultado por lo tanto es algo que evidentemente hay una influencia sin duda del corazón de ese cerebro cardíaco que estamos hablando hacia el cerebro de arriba y que eso tiene y también podemos pensar y eso es mágico también que se genere ya quitando la superchería alrededor sino el deslumbramiento que eso es lo importante una cosa que siempre intento transmitir es que la magia existe pero sin sin avalorios que el deslumbramiento es lo más importante o sea el simple hecho de que os quedéis viendo esta imagen para mí es mágico porque me pregunto ¿qué estará pasando por la cabeza de cada uno de vosotros? entonces ya de por sí es especial por la experiencia podemos comentar y podemos explicar cómo reaccionan los espíritus cuando reconocen que efectivamente son espíritus y se encuentran más allá claro 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 según como sean cuando un espíritu se reconoce como espíritu y se encuentra en ese tú a tú con él mismo digamos es absolutamente deslumbrante porque también es magia porque de repente descubre que se le han abierto muchas cosas que quitando los tics de la carne o de la sugestión a lo material pues se abren puertas inimaginables y entonces surge la poesía y entonces de repente es posible transgredir las leyes de la física que conocemos nosotros para hacer cosas absolutamente deslumbrantes pero ¿sabéis lo mágico de todo esto? que a todos nos va a pasar eso es lo mágico bueno si queremos y si podemos también porque también depende de cada uno pero a todos nos va a pasar y lo genial es eso y lo genial y nuevamente mágico es que quién sabe de repente cuando en algún momento pues a mí me toca salir con los pies por delante por una puerta que espero que no porque no no tiene mucho sentido espero encontrarme con alguien que igual ha estado por aquí digamos oye pues ¿te acuerdas cuando de repente yo tenía sed o se me caían los mocos y tú te quedabas dormido mientras yo hablaba? pues sí, sí, sí pues eso y de repente decir es que ahora ya no me quedo dormido a ti no se te caen los mocos pero vamos a ver quién está hablando y entonces de repente venimos y está hablando Manuel o Juan Miguel y le hacemos trastadas le quitamos la luz o cosas así pero eso es magia la magia real es esa de estar existe nosotros somos magia absoluta tú has comentado la parte positiva ah, claro por eso he dicho depende si podemos porque si resulta que yo soy un poco viva la vida las bravas un poco patán pues no del mismo modo que si yo no si yo no quiero si yo quiero que algo me salga bien pues tengo que hacerlo bien si lo hago las bravas si lo hago mal y si lo hago de mala fe pues qué voy a esperar qué me va a resultar o sea si estoy todo el rato si me están diciendo oye que no cojas este cable que no cojas este cable que no cojas el enchufe yo digo sí pues además me da la gana ¿qué pasa? me electrocuto pues ya está igual voy a electrocutar voy a tener los problemas me voy a sentir muy mal igual allí toda mi vida he estado aquí molestando 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 me voy a ir voy a estar allí pero resulta que nadie me va a escuchar voy a seguir siendo tan pesado pero nadie me va a oír entonces resulta que voy a ser prodigios voy a mover cuadros se van a caer cosas y alguien va a decir uy un gran espíritu que va es el típico pesado que no ha sabido entender que aquí cuando estaba haciendo así tenía que haberse callado y ahora que está en el otro lado y nadie le escucha pues hace eso tal cual somos aquí vamos a ser allí depende de nosotros que eso también es maravilloso porque no existen penas eternas no hay castigos de infierno ni nada de eso o sea ¿qué infierno necesitamos si ya tenemos lo que tenemos aquí ¿no? entonces no me cuentes que que lo que está en el otro lado de la vida lo está pasando todo no, no por eso digo por eso digo por eso digo este ¿sabes? pero también tenemos que meternos una cosa en la cabeza y que creo que es importante o sea en estas cosas tenemos que del mismo modo que nos cuesta levantarnos todos los días del mismo modo que todos los días tenemos problemas del mismo modo que sufrimos y echamos la cara y tiramos para adelante allí también tenemos que hacer así o sea no tiene no tenemos que ser derrotistas pensando que uy la que nos espera uy lo que nos va a pasar porque es que no no tiene sentido no tiene sentido o sea hablo a título personal yo como espíritu estoy aquí para pasarlo bien hacer las cosas bien aprender y salir adelante no para estar todo el tiempo golpeando mi pecho no tiene sentido además todas esas cosas malas que podemos haber cometido acá eran inevitables teníamos que teníamos que pasar por ellos son errores son errores de nuestra vida como humanos por lo tanto no podemos anticipar toda esta serie de castigos porque después de todo éramos ignorantes si los cometimos y eso nos acarreaba una penalización entre comillas evidentemente no lo sabíamos yo pienso que lo peor que se puede hacer es tener una visión negativa sobre eso lo que será será pero no anticiparnos porque además para anticiparnos mejor anticiparnos a que nos ocurran cosas buenas y que vamos a buscar esas cosas buenas y porque una de las peores cosas que puede hacer una persona que siente su propio espíritu es autocondenarse por supuesto porque entonces todos tus potenciales ya los has frenado todas tus posibilidades de avanzar las has frenado o sea ¿para qué vas a gastar energía pensando lo malo que eres cuando puedes pensar que puedes ser mejor? entonces ahí cambia ahí cambia el punto de vista o sea en lugar de decir es que soy un burro es que lo hago mal tal a veces es mejor pensar vale si eres un poquito burro pero puedes aprender un poquito o sea es que no sé leer bien pues abre el libro empieza por la primera palabra que cuesta o sea parece que es fácil pero pero bueno para eso estamos aquí ¿no? se ha leído un libro que se llama bueno es muy nuevo que se llama The Afterlife of Billy Fingers es un libro de alguien de una de una persona joven que estaba en una vida muy mala con drogas y pasó al otro lado y se ha comunicado con su hermano es un libro por lo que yo he leído leí partes es absolutamente iluminador es positivo sobre la vida en el otro lado y te lo recomiendo que lo leas porque el mensaje es positivo claro no tenemos que estar negativos no es que no además no y es un best seller actual es que además estamos acostumbrados siempre si por experiencia personal yo recuerdo en una época cuando me preguntaban ¿qué tal estás? decía bien pero un poco cansado hasta que un día me pregunté ¿pero cansado de qué? o sea las muletillas somos muy muy dados a las muletillas perdona ¿los espíritus son eternos? por supuesto nosotros somos eternos porque tú eres un espíritu también tú eres eterna cuando ya nos vamos de aquí ya estamos por una eternidad para siempre cuando nos vamos de aquí lo que hacemos es seguir un camino tú el bolso que tienes cuando te vayas llevarás ese bolsito pero con todo lo que tienes dentro con todo lo que has acumulado aquí y lo que traías de atrás entonces en ese bolso llevarás cosas que te sirven y cosas que no pequeñas notas donde tú has dejado ostras tenía que haber hecho esto o mañana tengo que hacer esto dependerá de ti en ese siguiente paso volver y de repente lo que tenías en esa nota hacerlo tú vas a seguir y vas a seguir vas a poder evolucionar por supuesto porque todos estamos abocados a evolucionar no condenados estamos abocados tenemos esa idea ahí para adelante y luego eternos sí y le hará un momento en esa eternidad que que es tan incomprensible para nosotros en el cual tú serás tan sutil que no tengas la necesidad de volver aquí que tendrás ya otro estado del mismo modo que ya no necesitas volver a primer curso pues ya no volverás y seguirás seguirás pero vas a ir para adelante nunca vas a ir para atrás te podrás quedar en un punto de repente si te obstinas como el que está así todo el rato te podrás quedar ahí golpeando esa puerta pero llegar un momento en el que o te cansas o de repente alguien te abre la puerta y te dice ya está bien y de repente el que te diga ya está bien tú dirás pero ¿por qué me dices que ya está bien? y te dirás no seas pesada no te das cuenta que nadie te ha abierto para decirte que ya te echará una mano seguirá su camino entonces de repente tú dirás bueno ahora que ya no hago esto ¿qué hago? y vas a mirar así y te vas a dar cuenta que como estabas mirando solamente la madera te perdiste que había un camino entonces vas a seguir adelante pero depende de ti todo depende de ti y no hay penas eternas no va a venir un diablo que te va a decir ¿por qué has hecho esto? no, no, no todo depende de ti porque en el fondo tú vas a saber tarde o temprano lo que has hecho lo que quieres lo que sientes como cuando pones la cabeza en la almohada y a veces algo en ti te dice igual esto sí igual esto no ¿sí? 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 ¿pero no ven más aparte de los que hay ahora? ¿más? o sea si tú puedes ser otro espíritu sí mira tú tu espíritu es uno tú puedes tener muchas encarnaciones en las cuales tú puedes venir de hombre de dos metros de un metro cincuenta puedes ser una mujer de repente muy flaquita muy gorda puede ser mucho de eso ¿vale? pero tu espíritu tiene como si te fijas tú tienes los dos pies que están para adelante ¿verdad? pues igual es para que te lleven adelante ir para atrás es un poquito más complicado para ir para atrás tienes que darte la vuelta pero si los tienes para adelante vas para adelante igual tu espíritu va a ir para adelante depende de ti qué velocidad quieras tener de las cosas depende de ti cuán ligera quieras estar para las cosas pero siempre vas a ir adelante podrás ser hombre podrás ser mujer y en tu espíritu quedarán muchas de esas cosas que van siendo las marcas de la experiencia digamos como las arrugas que tenemos las canas las pequeñas cicatrices todo esto pero vas para adelante cuando lleguemos allí nos acordaremos de todo lo que hemos vivido todo lo que llevamos todo lo que nos dejamos todo lo que tenemos aquí ahí hay una cosa muy interesante mira te acordarás de algunas cosas que debas y en algunos casos te acordarás por terquedad también si tú estás muy aferrada a una situación te vas a acordar de eso no porque sea lo que más te conviene o porque lo que realmente debas atesorar sino porque te has quedado en eso y dices no es que esto 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 pero si eres una persona que te ha sido digamos con cierta tranquilidad o con cierta calma contigo recordarás cosas que te van a ayudar pero también recordarás cosas que en esta encarnación no recordabas pero que allí como ya estás sin esta cosa tan pesada pues vas a decir ah pues no recordaba que tenías este lunar aquí entonces ese lunar te va a recordar algo y eso te va a servir para algo porque eso va a ser como una pequeña pista que luego cuando tú tengas que volver te va a decir vale esto que estaba atrás está ahí lo que tú has traído ahora está lo siguiente está ahí entonces igual puedes conectar ese lunar con lo que has traído para que después ese lunar ya no sea un lunar para que sea algo resuelto podrás recordar también si en ocasiones para tu propia ayuda se te permite digamos que sea así para que tú puedas reflexionar para que puedas cambiar algo o para que de repente tú puedas reforzar algo porque de repente tú en esta encarnación no has conseguido hacer todo lo que querías pero de repente allí recuerdas por qué no lo has conseguido y para qué realmente quieres hacer eso entonces puedes volver a hacerlo o de repente decir no lo dejo quiero hacer otra cosa ¿y seguimos con la sensación de cuerpo? depende 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 siempre hay un periodo que se llama de turbación en el cual cuando te vas sobre todo en muertes un poco trágicas dolorosas en las que siempre la pego por el temor como cuando de repente te despiertan y te despiertas con un sobresalto y estás y no estás tú mueves el cuerpo te ves pero no te ves pues en los estados de turbación suele ocurrir pero son estados temporales pero si tú te has ido con calma nuevamente y una muerte no me gusta mucho la palabra muerte pero la usamos ¿vale? más o menos normal podrás tener un poco de eso un poco de esa sensación pero si tú también eres una persona muy apegada a esto te vas a aferrar a esto tú vas a decir uy 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 no me miran no me responden pero yo sigo con esto o sea mi cuerpo es mío no me lo toques o si tú eres una persona que de repente ha sido muy eh pegada a lo aparente a lo a lo terrenal también pues dirás no 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 es que yo soy así de guapo yo soy así de perfecto a mí no me quita nadie esto pero todo eso son ilusiones porque llega un momento en el cual tu propia constitución espiritual te va diciendo no ya no tienes hambre no ya no aunque tú sientas hambre pero llega un momento en el cual ya vas dejando eso poco a poco poco a poco poco a poco pero depende de ti pero depende de ti también porque de repente puedes ir allí y decir pues no yo me quiero comer un cachopo y me voy a comer un cachopo pero que no hay cachopos aquí no que me coma un cachopo vale cómete un cachopo y no es que te lo estés comiendo sino que tú tienes una ideoplastia de eso porque es tu manera de defenderte porque ya no tienes el tacto físico entonces tú creas eso y te comes el cachopo y te puedes sentar muy bien o fatal y tú puedes sentir que tienes una indigación tremenda cuando no tienes estómago ya pero tú lo creas pero llega un momento en que pasa todo eso pasa respecto a lo que comentó el chato por ejemplo de el tema de ver todo lo que es de la posibilista por lo que es yo creo que eso en parte está bien pero en parte es una trampa porque precisamente el no ver nuestro mal interior conocerlo y saber cómo convivir con él o incluso cambiarlo no nos permite o sea vamos a quedarnos cascados no nos permite trascender incluso evolucionar pero es que una cosa es positivismo y otra cosa es ser tonto o sea ser positivista no significa ser cándido o sea el positivismo implica tener el sentido común y estar despierto o sea cuando hablamos de positivismo no hablamos de positivismo en plan vale no sino simplemente es tener esa lucidez de decir vale o sea yo opto por esto pero es que para ser así yo tengo que conocer mis puntos débiles para ser así yo tengo que saber de qué pie cogeo y tengo que sentirlo o sea entiendo entiendo lo que dices pero no el positivismo implica un realismo también o sea yo no puedo yo sé como decías un rato que cuesta despertarse y cuesta levantarse y cuesta enfrentar las parcelas que uno tiene y para saber a veces para distinguir muchas veces cómo es la luz tienes que saber un poco cómo es la oscuridad tienes que haberla visto por lo menos sabes yo precisamente bajo mi experiencia que es de donde siempre hablo me he dado cuenta de que en las situaciones de dolor o sea me he dado cuenta de que la vida principalmente es como una especie de escuela donde a base de dolor es de donde más tienes que indagar precisamente para autosuperarte pero todo a modo de prueba es decir yo creo que la fase en la que vivimos por así decirlo es una serie de pruebas donde tú en esa misma negrura por así decirlo tienes que indagar para evolucionar tú claro y también me he dado cuenta de que en ese mal entre comillas es decir en eso que llaman a veces oscuridad muchas veces son cosas que la sociedad considera oscuridad por ejemplo el tema de creer en algo más allá lo llaman de raro o loco es decir que a lo mejor a veces se ocultan facultades o potenciales nuestros que nosotros tenemos que no son así y es por eso por lo que hay que entre comillas lo malo claro mira es que es lo que tú dices hay mucha gente que dice estas cosas pero una noche salvada es preciosa ¿sabes? es preciosa y con estrellas también es preciosa pero una noche salvada es preciosa pero lo que ocurre es que en las situaciones de dolor por supuesto que aprendes pero porque son más impactantes pero porque también nosotros estamos condicionados antropológicamente a responder a estímulos así pero eso no significa que no podamos aprender del otro lado con la misma intensidad porque quizás parte de ese avance también implique eso explorar el otro lado estamos muy acostumbrados a pensar que el dolor nos enseña y también eso es una trampa que si enseña por supuesto que enseña pero a veces está la trampa de pensar que nos enseña porque a veces lo que hace es utilizar el efecto Pablo con nosotros ¿sabes? de Pablo como el perrito de Pablo igual ¿sabes? pero si es cierto si es cierto que nosotros somos un cúmulo de todas esas experiencias o sea no podemos ser el ser positivista no significa no observar lo integral que tenemos y lo integral que tenemos es como una casa que está llena de recovecos o sea la casa no siempre están encendidas todas las luces hay una parte en que hay oscuridad y somos eso y parte de conseguir eso es conocer todo eso y conciliarlo y descubrirlo ¿sabes? entonces no es que sea una balanza con la otra así porque nosotros estamos constantemente así constantemente ¿sabes? día a día y obviamente si tú hablas de estos temas o si tú dices que investigas en la oscuridad de tu espíritu te van a decir que estás loco o te van a decir que te gusta Mayhem o que te gusta el Black pues bienvenido sea si te gusta por supuesto ¿sabes? bienvenido sea es que es muy gracioso porque un día hablando con un cantante de un grupo que se llama Batein me decía cuando yo camino por la calle la gente piensa que soy satánico y me decía pero pero ¿qué voy a hacer satánico? entonces él se reía pero claro mucha gente que habla de estas cosas pero en el fondo se habla o no se habla estás tú es tu experiencia y eso es lo importante y que te digas para adelante con ella claro por supuesto ¿sí? sí mira yo ya no sé si por sentirme en mi casa o por determinadas cosas yo sé que existe ¿vale? y y y espero espero poder disfrutar de ello de un modo consciente lo que decías de poder recordar pues espero poder recordar en algún momento cuando hablaba de estas cosas y decía pues sí claro pero en el fondo no es el mismo porque es como es como esto mira están todas las páginas aquí ¿vale? o sea tú eres el libro y tú vas escribiendo sobre tus propias páginas entonces no serás la misma porque de hecho no eres la misma de hace seis meses entonces igual igual y y en todo esto no hay una concepción religiosa ni nada es una cuestión que está ahí simplemente ¿sabes? y en el peor de los casos si no existe si todo esto no existe y siempre lo digo ganamos en algo ganamos en magia y ganamos en vuelo es mejor tener ese motor que perdona la palabra sentirme un pringado pensando que no hay nada y que uy que mal que estoy o sea no porque hay algo más o sea lo que yo tengo es lo que me mueve a estar contándote esto ya me sirve de estímulo de tus reencarnaciones bueno la pregunta es primero ¿para qué? ¿para qué? segundo te pueden dar pequeños atismos de pequeñas cosas que tú puedes sentir ahí ¿por qué me llama esto tanto? pueden ser pequeños atismos y tercero que eso sí te lo digo de todo corazón no vayas a nadie a nadie pero absolutamente nadie sea espiritista sea lo que sea a preguntar qué ha sido porque no tienen ni idea y te van a decir que has sido seguramente alguien de una realeza que has tenido un amor te van a usar arquetipos sociológicos para decirte algo que tú te vas a creer pero no gastes el dinero en nada de eso vale y la última la última quien se controla a sí mismo eres tú y tú eres un todo y Buda Jesús son espíritus muy avanzados muy muy avanzados que están ahí y son espíritus muy avanzados que han pasado por muchas etapas por las cuales tú Juan Miguel Rosa David todos hemos pasado pero que iremos pasando la batuta eres tú la batuta es tu propia intención la batuta es lo que tú quieras ser la batuta es esa cosa que va más allá que a ti como le decía ella cuando te vas a dormir te dice oye pues sí oye pues no la batuta es espíritus ¿eh? bueno ¿acabamos? sí gracias 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 aplausos 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 gracias gracias